Pero bueno, todos los fines de año en Navidad la pasamos en Cancún, nos vamos por allá con amigos. Si no, pues nos quedamos aquí en México a tener la pasada con sus abuelitos, así. Y en esta ocasión pues vamos a salir de viaje nuevamente, nos vamos a cambiar. Sí, ¿hasta cuándo irán a Italia? Pues estamos, es que la verdad, de repente pues trabajo programarlo porque afortunadamente tenemos...